Quiero ser tu ángel Para que en las noches ya no llores Quiero ser tu ángel Desde el cielo donde estés Yo te cuidaré, yo te amaré Quiero ser tu ángel Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Adonai Radio Televisión Estamos saliendo en vivo para toda la República Argentina y el mundo Desde el partido de Lomas de Zamora Para toda la zona sur y el gran Buenos Aires Así que si ustedes quieren mandar mensaje en este preciso momento Manden al 11 37 65 86 22 Bueno, hoy tenemos una tarde musical como todas las tardes Y nos visita Fernando Sánchez Una voz romántica Un poco de cumbia también Para alegrar la tarde Le vamos a dar la bienvenida desde el partido de San Vicente ¿Cómo estás Fernando? ¿Cómo te va? Bueno, desde ya Buenas tardes a todos Buenas tardes Gracias por invitarme a tu programa Bueno, muy contento de estar acá Para Argentina y para el mundo a través de la página Y bueno, contento por estar acá y presentar mi material Tu Ángel se llama Ajá, contame un poquito Primero, estás difundiendo el material ¿Qué temas incluyen? Románticos, cumbia, ¿cómo viene la cosa ahí? Mira, vienen, son 12 temas Que 10 son de mi autoría Y hay 2 temas covers Bueno, hay 2 temas que son melódicos Como bonus track Y tenemos 10 temas que son entre Románticos, lo que es cumbia Y para bailar también Ajá Y decime, ¿dónde naciste? ¿Cómo nació la vocación de ser cantante? ¿Canta-autor? Canta-autor, sí, estamos apostando a hacer temas propios Más que nada Y bueno, yo nací acá en esta ciudad En Loma de Zamora Ah, mirá Me crié en Bursaco Y hace 7 años que vivo en San Vicente Sos hincha de los Andes, me imagino Del Talagro, no sé No, ¿sabés que no sigo? Ni los club chicos O sea, ni los de primera, ni los de la B Tampoco no Hoy no podemos conferir Lamentablemente Por Dios, no lo puedo creer Nosotros, Boca, San Lorenzo De Boca Lo trío ganó Boca acá Pero bueno Sí, simpatizaba con Hoy la gringa perdió Simpatizaba con Boca un poquito Pero no, no le doy mucho Ah, bueno, entonces de Boca Así que ganamos Ganamos Bueno, escúchame, Fer Vamos a arrancar con ¿Qué tema? Podemos escuchar Amor perdido El tema número uno Lo tiene Julio ahí Bueno, vamos con ese Dale Bueno Perdido amor Perdido amor Es un amor perdido Perdido amor Perdido amor Es un amor perdido Yo encontré Perdido amor Perdido amor Es un amor perdido Perdido amor Perdido amor Es un amor perdido Y para nuestro amigo Vendo es nivel De Villa Ángela Chaco Y esto es Fernando Sánchez Yo encontré En aquel jardín Una bella flor Que se marchitaba de dolor Y con amor la pide Con caricia hasta regué Pero cuando estuvo bien A los brazos de otro amor Ella se fue Dejándome Perdido amor Perdido amor Es un amor perdido Perdido amor Perdido amor Acordeón, acordeón Sentimiento y emoción Yo encontré en aquel jardín Una bella flor que se marquitaba de dolor Y no te equivoques, porque esto es Fernando Sánchez Bueno, continuamos en esta tarde Media lluviosa, un poco de sol Dicen las malas lenguas que cuando pasa esto Se está casando una persona mayor No sé vos, Fernando, ¿qué opinás? No conocía la leyenda No, pero hoy venís negativo No, pero no la conocía ¿Cómo te llamás que dicen que te casás? ¿Lo pensaste bien? ¿Lo pensaste bien? Ay, pobre ¿Está bien? Sí, sí, dije Bueno, escúchame, Fernando Gran cantautor Ah, ¿vas a ser papá? Sí, está de novio Dice que está de novio hace un mes Ah, parece Está de novio hace un mes Y la señora está embarazada de cinco meses ya Eh, no ¿Así dijeron? No sé Bueno, hoy justo en San Valentín Escúchame Eso nos contó él hoy en el auto cuando venía Eh, ¿cuántos de esos veles que haces así? Dice, ni andan hoy comprando flores, ¿eh? Para la mujer Bueno, ¿qué va a ser? Escúchame, Fernando Sí Y cantautora, ¿qué edad comenzaste a escribir? Y comencé a escribir a los 16 años De chiquito ya Ah, pero sos tipo dotado, no sé No ¿Y qué temas que escribías? ¿Cumbieros o románticos? Eh, siempre en cumbia Ah Este, mirá, acá en este CD justo hay uno Eh, bueno, Tu Ángel Que es el que le da título al Sí Al disco lo compuse a los 18 años Ah Así que, bueno Es uno de los más viejitos Y uno que compuse a los 16 Que es No sé cómo hacer, se llama el tema Sí, ahora lo vamos a escuchar Pero te quiero preguntar ¿En tu familia hay alguien que es músico? Eh, en mi familia no Pero, o sea, digamos La música se saltó una generación Porque mis abuelos sí eran músicos Ah Eran guitarristas los dos Por parte de padre y de madre Eran músicos Mirá Los dos ¿Integraman algún grupo o no? Eh, sí Pero eran gente del campo, ¿viste? Y tocaban chamamé Ah, mirá Digamos ¿Cómo? ¿Guitarristas? ¿Grupo? No ¿Eh? ¿Tenían algún grupo? Y calculo que sí, pero Eso fue hace mucho tiempo ¿Y qué sos? ¿Descendencia venís de qué provincia? De Chaco y de Corrientes Ah, mirá ¿De qué parte? Eh, de Corrientes De Empedrado Ajá Y del Chaco de Resistencia Bueno, mandamos saludos Saludos para toda la gente de Corrientes Aparte en la entrada de radio Tenemos mucha gente de Macañé ¿De dónde? Julio Tantos De Gabriel Benítez También Un saludo a todos los Sí A todos los compatriotas, ¿no? Chaqueños Correntinos Santafecinos también Muchos seguidores del Chaco Tenemos Bueno, Julito Vamos a Cosas del amor También Vamos a ver Dale Tú no debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Que tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo te quiero de verdad Ah, ah, ah Son cosas del amor Que te vayan bien O pa' llamar Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh, oh, oh Escucha, escucha Cuando se entres Si no llores muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a entender Por hoy se fue el amor Si esta mañana volverá Tú no debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Lo debes entender Que tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor que te vayan bien, que te vayan mal Son cosas del amor que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Acordeón, acordeón, sentimiento y pasión Y no te equivoques, porque esto es Y acá seguimos con Fernando charlando en esta tarde tan linda para tomar unos buenos mates, unas ricas tortas fritas No sé de qué país nos estás mirando, pero bueno, es una costumbre bien argentina esta Bueno, Fernando, vamos a decirte que la letra de Cosas del Amor es muy linda Sí, bueno, ese tema es un cover, por eso está tan lindo Así que, no, un poquito de humor Sí, este tema se lo queríamos dedicar, que lo estaban pidiendo por mensaje a Lili Rochi, que nos está haciendo el aguante Y bueno, sí, es un tema muy lindo de Yerba Brava que es romántico el tema Y yo sé que a ellos les llegó la versión mía Y les gustó, así que también estoy muy contento por eso Y bueno, es un orgullo que les haya gustado A los creadores del tema La versión mía Bueno, llegó un mensaje de Marilu Alias El Chaca Dice que le gusta mucho el wirista de tu grupo Ah, mirá Sí No sabía ¿Lo podemos sacar al aire en el próximo bloque? Sí, sí, seguramente Tenemos un wiros por ahí, pueden hacer algo juntos Ah, somos más aburridos que un acústico con wiros, dijo Bueno, dale Ahora qué tema viene Y ahora podemos hacer el tema, podemos escuchar el tema 6 Yo sé que no te importa Se llama, es un tema, bueno, un tema de mi autoría también Bueno, habla un poco de la indiferencia, viste ¿Se lo hiciste a alguien en especial que te mató el corazón? Dejémoslo, lo dejo a tu criterio Ay, sos soltero, casado, separado o divorciado Hace 10 años que estoy ¿En pareja? Privado de mi libertad No, no, estoy en pareja Hace 10 años Escuchame y... Con mi compañera ahí Escuchame, ¿y hoy te portaste o todavía no te portaste? Y mirá, todo el día trabajando estuvimos Pero bueno Ya no hay hombres, ¿cómo te llamás? Lili, no hay hombres Pero bueno Eso tendría que haber sido primera hora de la mañana No, sí, sí De 10 puntos perdiste 7 Bueno Así que te digo Bueno, venimos después con el wirista Porque ahí está con una cara que tiene ganas de estar acá Sí Así que le ponemos una peluca Él es el wirista más famoso de la movida tropical Ah, sí Él te va a contar por qué Con los grupos que estuvo y con quién tocó Bueno, dale Con quién no tocó Vamos al próximo ¿Para qué? ¿Para qué? Hola Quiero decirte algunas cosas Y aunque yo sé que no te importan Voy a decírtelas igual Románticamente Fernando Sánchez Villavista Goya Y Saladas Vayan corrientes Hola Quiero decirte algunas cosas Y aunque yo sé que no te importan Voy a decírtelas igual Tú sabes Para mí eres inalcanzable Pero a la vez indispensable Te miro como un niño pobre Mira la vidriera de una juguetería Te extraño como un perro abandonado Extraña a su dueño todos los días Hasta morir Yo sé que no te importan Lo que te voy a decir Si te miro desde el suelo Por los cielos vas volando Y sin mí Yo sé que no te importan Lo que te voy a decir Pero esto de mirarte De no hablarte y no expresarte Lo que siento por ti Ha llegado a su fin Tanto que yo te quiero Y tú Habla Sabes Para mí eres inalcanzable Pero a la vez indispensable Te necesito cada día más Te miro como un niño pobre Mira la vidriera de una juguetería Te extraño como un perro abandonado Extraña a su dueño todos los días Hasta morir Yo sé que no te importa Lo que te voy a decir Si te miro desde el suelo Bueno, seguimos en Adonai Radio Parece que andamos arriba de un barquito de Palermo Pero no, estamos acá bailando un poco Porque le estamos tratando de poner onda a la tarde La estamos remando Con el amigo del grupo de Fernando Sánchez, Matías Vamos a parar porque si no la gringa se desconcentra Se marea Con Matías, integrante del grupo de Fernando Sánchez En Guiro, ¿no? Así es, sí Soy el guirista de Fernando Bueno, bienvenido al programa Matías ¿Salió? Muchas gracias por invitarnos a estar acá Y bueno, para toda la gente que está mirando esto y escuchando ¿Cuánto hace que lo acompañás? Vamos a sacarle el cuero de Fernando ¿Cuánto hace que lo acompañás a Fernando? Y con Fernando fuimos compañeros, fuimos músicos Con Javier Aníbal Y bueno, pasamos muchas cosas buenas Y malas, ¿no? Porque en la música se viven Vamos a hablar la verdad No quiero contar, pero bueno Ay, pero qué malo, escuchame No cuentes nada Yo estoy en un grupo también, ¿eh? Sí, sí Así que no me mientas Sí, me cortó el chorro nomás en Luján Pero bueno, dejámoslo ahí No, escuchá, a veces nos falta para comprar hierba A veces nos falta para el azúcar Paramos a alguna vecina en la ruta, en un pueblo A pedirle un poquito de hierba Porque los músicos se quedaron sin un mango No, es verdad, vos Es verdad, es verdad Para que la gente sepa que no solamente los músicos son todos vagos O sea No, seguro Hacernos quedar bien, vos Escuchame Bueno, vamos a hablar Me ha contado Fernando Que has recorrido muchos escenarios también con ellos Sí, muchos escenarios Bueno, nada más estuvimos conociendo diferentes lugares Y bueno, y acá de nuevo con Fernando Acompañándolo como amigo también Acompañándolo así, como amigo y compañero, ¿no? Así que ¿Es exigente, Fernando? Me salió trabado ¿Es exigente, Fernando? Sí, sí, demasiado Ensayan, ensayan, no Porque el ensayo es lo principal Es lo principal Para un grupo que pueda llegar a un buen escenario Sí, es lo que te ayuda a que, bueno Cada músico tenga lo suyo, ¿no? Y la mejoría para que salga lo mejor posible Bueno, muy bien Lo enseñaste bien, Fernando No, lo tiene claro Bueno Estuvo con los número uno de la movida tropical Creo que el artista menos conocido que en el que estuviste fue conmigo Así que Ay, no te echas No, en serio, pero en serio ¿Con quién es? Él estuvo con muchos ¿A quién nos acompañó? Sí, sí, bueno Última vez con Daniela Zica Haciendo Pasión Hace poquito Sábado pasado Sí, sí, hace dos sábados Así que No, no Y bueno Dijo muchos, dijiste uno Sí, bueno Mirá, te lo digo yo porque Él Ni él se acuerda Fueron tanto que ni él se acuerda Pero él tocó con Darío del grupo Angora Javier Aníbal Daniel de Zica Jorge Luis Estefi ¿Qué más? ¿Grupo Green? ¿Fue? No No, con ellos trabajó en el sonido Pero bueno Tiene una carrera como buirista larga Pero se olvide Te conocen en el ambiente Sí, gracias a Dios Y bueno, trato de llevarme bien ¿Sobrenombre? Sí, Matute Ah, Matute Matute, como el de Don Gato y su bandilla Fijate Julio si no escribió alguien para Matute ahí Bueno ¿Con qué seguimos Fer? Bueno, vamos a seguir presentando este material Tu Ángel Vamos a seguir justamente con el tema Tu Ángel Que fue el tema que te contaba Que lo había compuesto a los 18 años Bueno, Tu Ángel ¿Y a quién se lo escribiste? ¿Por qué lo hiciste? Y en ese momento, a los 18 años, te imaginarás que ya ni me acuerdo Hoy tengo 31 años Bueno, sí, está bien ¿No trabajaste en el programa de Trinelli y el negativo? Porque no sos de Boca No compraste flores Bueno, está bien A mí me parece que está muy marcado arriba No se puede decir Y es que tengo a la policía acá A ver Que vaya preso ¿Querés que te diga quién se lo compuso? Voy a escuchar la letra y yo te voy a decir Voy a sacar mi deducción Dale Dale Y no te equivoques Porque esto es Fernando Sánchez Acordeón, acordeón Sentimiento y pasión Siento deseos de estar con vos Aunque estés tan lejos Como la luna del sol Hoy yo quiero decirme lo que siento Amor Sé que no imaginas que te pueda amar Por favor, mi vida Déjame respirar De tu aliento que es mi aire Y mi sustento Amor Quiero ser tu ángel Para que en las noches Ya no llores Quiero ser tu ángel Desde el cielo donde esté Yo te cuidaré Yo te amaré Zona sur Zona norte Zona oeste Viviano, viviano Esta es tu canción Sé que no imaginas que te pueda amar Por favor, mi vida Déjame respirar De tu aliento que es mi aire Mi sustento Quiero ser tu ángel Para que en las noches Ya no llores Quiero ser tu ángel Quiero ser tu ángel Desde el cielo donde esté Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te amaré Yo te amaré Quiero ser tu ángel Para que en las noches Quiero ser tu ángel Quiero ser tu ángel Desde el cielo donde esté Yo te cuidaré Yo te amaré Yo te amaré Fernando tiene un tiempo Fernando tiene que seguir Difundiendo Y hemos escuchado este tema Tan lindo Tu ángel Exactamente Tu ángel Bueno Y ahora Fernando Escuchame Estás difundiendo Has pasado Tenés que saludar A muchas Radio Quiero aprovechar este espacio Y agradecerles A ustedes A Radio TV A Donay Por poder estar difundiendo Mi material aquí Y bueno A todas las radios Vaya el saludo De parte de Alberto Vélez A todas las radios De Zona Sur Y bueno Gracias por dejarme Presentar mi material No, gracias a vos Bueno Saludamos también A toda la gente Que nos ha acompañado Y le vamos a dedicar El próximo tema Que vas a hacer Un pedacito de acapella Sí, vamos a ver Si podemos cantar Un poquito acá Bueno Para decirle Feliz cumpleaños A Juanjo Mayor Que es también Nuestro director De las cadenas De las Américas Que nosotros Representamos aquí A él Así que bueno Para toda California Y bueno Y todos los países De Latinoamérica Que nos van a estar Viendo a través de YouTube Muchísimas gracias Y a aquellos también Que les dan un me gusta Un like a los videos ¿No? También de Adonay Radio Eso es muy bueno Bueno Fernando Todo lo mejor Y bueno Te vamos a estar escuchando Seguramente En todas las radios De acá del país Ojalá Ojalá De la mano De Alberto Vélez También gracias Alberto Por estar ahí Sentadito Ahora vamos a tomar mate Este Bueno Nos vamos entonces De esta manera Lo mejor Fernando Y vamos a escucharte Vamos a cantar un poquito Para toda tu audiencia Para la audiencia Del país Y del mundo Acá en vivo Fernando Sánchez Esto es Adonay TV Y Radio Vamos a ver Los que están ahí atrás De cámara Pueden hacer palmas Y esto es Fernando Sánchez Nunca soy jamás de ti Desde que todo acabó En mi ángel O por finas Tu imagen se quedó Cada día Cada noche Cada noche Te amamos este amor Que tú misma encendiste En mi corazón Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En la almohada quedó La huella del dolor Y todo por tu amor 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 Y no te olvides Fernando Sánchez Presentando Tu ángel Y seguimos con las palmas Vamos Esto es Adonay TV Y Radio Para todo el mundo Poco a poco Trataré De aliviar Tu corazón Aun sabiendo Que algún día El adiós Recordaré Cada día Cada noche Apagándose Este amor Que tú misma Encendiste En mi corazón Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En la almohada quedó La huella del dolor Y todo por tu amor 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 Eso Acordeón Acordeón Sentimiento y pasión Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En la almohada quedó La huella del dolor Y todo por tu amor 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 Por tu amor Por tu amor Y esto es Fernando Sánchez Todas por tu amor Todas por tu amor Todas por tu amor Porque si te Todas por tu amor